...de celtas. Hemos hablado de los celtas muchas veces y las hadas están presentes en esta confusa mitología celtas. Confusa para mí, que la conozco poco. Y dice, bueno, que nunca ha existido un pueblo civilizado que no creyese en las hadas. Lo cual me pareció una afirmación audaz, pero bueno. Bien, tenemos acá una serie de datos acerca de las hadas para que vayan llevando. Las hadas adoptan formas semi-humanas y les encanta meterse en los asuntos de los hombres. Utilizan sus poderes para inmovilizar a la gente, para robar cosechas, para matar ganado y para traer mala suerte. Y así que si usted, señora, queda inmóvil, o le roban la cosecha, o le matan ganado, o tiene mala suerte, o todas esas cosas, son las hadas. La aparición de ciertas hadas anuncia la muerte. Hay algunas hadas que son buenas y que ayudan un poco, aunque no hay hadas que sea del todo buenas. Y hay hadas malísimas. Algunas conceden dones, limpian casas. ¿A usted nunca le ha ocurrido, señora, por ejemplo, volver a su casa y hallarla limpia? Bueno, a mí tampoco. En cambio, sí me ha ocurrido hallarla muy sucia. Más sucia de lo que yo creía. Son las hadas. Son peligrosas, son caprichosas y en general malévolas, aunque tengan algunos intervalos de bondad. Hay entre sus filas también cilfos, de los que hemos hablado. Duendecillos, elfos, trasgos y espectros. Son de la misma familia de gente. Quiere decir que si uno no cree en las hadas, tampoco puede creer en los cilfos, en los duendes, en los elfos, en los trasgos, en los espectros, pues es la misma cosa. Es decir, yo creo que uno tiene que tener un escepticismo ordenado. Desde luego, el lugar donde han tenido mayor éxito las hadas es en las Islas Británicas. Se dice que las hadas más hermosas, las más bellas, provienen de Irlanda. Hay allí unas pequeñas criaturas conocidas con el nombre de Lana Oshí, que son eternamente jóvenes. Visten trajes enjollados, les encanta la música, bailar y cazar. Su diversión favorita son los desfiles. Les gusta desfilar, se empiezan y desfilan. Y allí es donde es posible avistarlas cada tanto. Porque se descuidan. Tan contentas están desfilando que por ahí pasa uno y las ve. Son traicioneras. Algunos aseguran que provienen del reino de los muertos. Una persona que sea exisada por la belleza de las hadas puede ir a la ruina. Se cuenta la historia de un irlandés que tenía una esposa que cayó en poder de las hadas. Entonces, para rescatarla, debió esperar a que las hadas pasaran con ella en un desfile que suelen armar el día de todos los años. Una bruja le había dicho que tenía que arrojar un jarro de leche fresca sobre la mujer cuando la viese desfilada. Pero el tipo echó leche y la leche estaba aguada. Y esto hizo fracasar el exil. Si tiene que cuidarse, en el caso de que las hadas le roben a uno, su mujer o su novia, y quiera uno rescatarlas arrojándole un jarro de leche en el desfile que organizan las hadas el día de todos los santos, digo, deberá cuidarse de qué leche le dieron. La esposa entonces fue rodeada por las hadas, quienes le dieron muerte, y no era para menos. En la tutelar de Escocia, en Lavansky, hemos hablado algunas veces, el gemido de Lavansky advierte una muerte inmediata. En Escocia suele vérselas, junto a los ríos, lavando ropas ensangrentadas del futuro difunto. Pero, si un humano les da alcance, puede obligarlas a confesar el nombre de la víctima, el nombre del futuro difunto. Tienen atención para que reconozcan ustedes a las hadas, porque a veces cualquier petita les parece hada. Tienen una sola ventana en la nariz. Repito. Tienen una sola ventana en la nariz. Esos tipos que preguntan todos como usted, Rolón, preguntarán cuál. Sí. La diste y la, no le respondo yo. Un diente frontal muy prominente. Los pies tienen los dedos unidos por membranas interdactilares. Los ojos, quiere decir que no tienen entre los dedos de las patas esas cosas negras que tiene bien. Tienen más limpio de los pies que nosotros. Claro. Y los ojos enroquecidos por el llanto constante. Y hay un gemido de varias hadas al mismo tiempo, esto presace a la muerte de una persona sagrada. Hay otro libro de Catherine Briggs, que se llama Los habitantes del país de las hadas, en donde hablan de las Bauham Seeds, o Gleis Seeds, que son espíritus femeninos, especies de vampiros, que toman forma de bellas mujeres, pero chupan la sangre de quienes bailan con ellas. Cuidado, entonces, a las personas que suelen asistir a los pericundines, a los boliches, a bailar, porque por ahí uno se pone a bailar con una de estas hadas. La mayoría de las hadas visten de verde. Visten de verde. Atención, atención, ¿eh? Aquellas personas vestidas de verde quedarán en este acto rodeadas de la desconfianza general. Y con colgaduras brillantes. En cuanto a los duendecillos que las acompañan, suelen aparecer desnudos, así que si hay alguna persona desnuda aquí, es muy probable que se trate de un duendecillo, aunque la verdad, usted no parece un duendecillo, señor. Las hadas femeninas pueden ser delicadas y fráciles, e incluso lo bastante pequeñas como para meterse en una flor. Yo cada vez que recibo como obsequio una flor, lo primero que hago es tomarla por el pedúnculo, y decidí apartar los pétalos y fijarme si es que hay dentro una hada. ¿Y quieren que les diga una cosa? ¿Qué pasa? En la perra vida encontré una. Usted le hablaba a la flor y nadie le contestaba. Sí. Se interesan por la fertilidad, son promiscuas. Mirá vos, en alguna virtud tenías. Lo cual no autoriza a los oyentes a reputar hadas, a todas las mujeres promiscuas. Porque entonces sí conozco hadas. Aunque estén vestidas de verde. Se interesan por la fertilidad, ya lo he dicho, nacen, es aquí un problema. Nacen relativamente pocas hadas. Y las que nacen son enfermizas. ¿Qué consecuencias se puede sacar de esto? Lo he dicho, hay una dificultad de población. Y esto da lugar a un hábito desagradable. Afanan recién nacidos, y dejan a cambio una criatura tonta. Las que les nacen, les nace la enfermiza. Entonces, ellas roban un recién nacido rozagante y sano, y dejan una criatura de las hadas que han nacido medio pachucha. Entonces, dicen en la ciencia británica, los padres deben pegar mucho a la criatura que ha nacido así, y que es la crueldad, ¿no? Porque esa crueldad hace que las hadas devuelvan a la criatura que han robado. Mira qué horror. Bueno, están muy preocupadas por engrosar sus filas, las hadas. Capturan madres en periodo de lactancia para que alimenten sus retoños enfermizos. Capturan jóvenes para que les sirvan de novias, y de novios. Muchachos fuertes, porque hay hadas y hados. Aunque algo está mal, el algo es el mentir. Detestan a los espigas, Rolón, y a los gijones. Les causan la ceguera. Son durísimas con los ladrones. Sonríen ante los que tienen una naturaleza libre, abierta y generosa. Se disfrazan y visitan a los hombres para probarlos. Se dice que conviene dejar un plato de leche o una fuente con poroto en la ventana para sobornarlas. ¿Le gustan los protos? Le gustan los protos. Le gustan los protos a los hadas. Les encanta recibir regalos, por ejemplo, porotos. No, por ejemplo, vestidos. Y suelen volar, así como las brujas vuelan sobre escobas, las hadas vuelan sobre ramitas o sobre hogres. Hay hadas de cartel entre los giltas, la reina Mar, que domina nuestros sueños, mide apenas un par de centímetros. Las primeras menciones de las hadas en las islas británicas aparecen allá por el siglo VIII. Y un cronista del XIII, no, de Canal XIII, del siglo XIII, Cervás de Tiburín, fue el primero que se refirió a hadas muy diminutas, de un centímetro, que se llamaban Portunes. Contaré ahora la historia de Elidor, que era un chico que visitaba las hadas en su mundo subterráneo. Y las hadas lo querían, pero la madre de Elidor, vio cómo son las madres, peores que las hadas, lo apremió a Elidor para que le robara a las hadas una pelota de oro del hijo del rey de las hadas. Ya se sabe que el hijo del rey de las hadas tiene una pelota de oro. Incluso Elidor le preguntó, ¿Tenés pelota de oro? No le dijo. Pero cuando le estaba afanando la pelota de oro al hijo del rey de las hadas, las hadas lo vieron. Y Elidor ya no pudo hallar nunca más el reino de las hadas. Hay una historia de este siglo, una historia periodística, de los chicas Frances Giffith y Elcio Wright en York, que vieron una hada y tomaron una fotografía, pero bueno, no hay una de casos. En la Edad Media las veían como ángeles rechazados por Dios, que no eran ni tan buenos como para el civil ni tan malos como para el infierno. Casi hombres, digamos. Sí. Me acuerdo de las hadas de La Bella Durmiente, ¿se acuerda? Sí. Que eran unas cuantas. Unas siete eran que habían prometido a la chica la belleza, la bondad, cada una un don. Una le prometió la belleza, otra la bondad, otra el canto, otra la inteligencia, la poesía, el baile y el don de lenguas. Y estaba el hada que no fue convocada, que fue la que la condenó a morir pinchada por una aguja. Sí, sí. Recuerda que entonces el rey abolió las agujas y las máquinas de coser. Pero esas aboliciones son siempre imperfectas. Y así hizo Dios lo que sucedió. Finalmente, el reverendo Robert Kirk escribió, obviamente es esposé, ¿no? Kirk es inglés, es chacha. Escribió un libro, estamos hablando del siglo XVII, finales del siglo XVII, acerca de las hadas y como reveló allí sus secretos, las hadas lo raptaron y nunca más fue visto. Hay muchas otras cosas que yo podría decirles acerca de estas pequeñas criaturas, pero yo no quiero correr la suerte de cambio. Así es. Aparte, ¿por qué va a andar revelando cosas de él? Es cierto. Si hay una cosa que nunca ha sido, se alcagua. Ahí está. Bien, ¿a quién dedicar entonces este limitado paseo, deliberadamente limitado paseo, al reino de las hadas? No sé. No sé. Se le ocurriría a una persona tierna, digo, personas tiernas son esas que tienen en su casa postres del principito y almohadores en el suelo. Está humedio. Está humedio. Y muebles de caña. Nuestro siglo ha emparentado la ternura con el mal gusto de un modo que no alcanza a la ternura. A una persona tierna se le ocurriría dedicar a los que creen, a los que mantienen impoluta su fe en las hadas. Pero si uno no alcanza a creer ni en lo que lee en el diario ni siquiera en las personas que reparan heladeras eléctricas no va a creer en las hadas. Y aparte, esta esta credulidad como virtud frívola a mí tampoco me gusta mucho. ¿A quién quiere que le dedique esto? Bien. Se lo dedicaré ya que este programa tiene una audiencia femenina muy grande a las muchachas chiquitas que suelen vestir de verde que aman a los que tienen espíritu libre que son liberales con tu as y que se dejan sobornar por un plato por dos para las petizas que son si bien yo no creo en las hadas sí creo en las petizas con mucho fervor a veces sí con mucho fervor para las petizas les dedico entonces este baltecito que canta nuestro amigo Horacio Molina y que tiene un nombre que les cabe y es Pecadilla y que tiene un nombre que le dedique